Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Cristian von Schultz-Hussmann, el Managing Director de Merck en México y General Manager de la División de Salud. Cristian, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Un gusto para mí también. Cristian, por favor, hemos hablado en el pasado, pero cuéntanos y cuéntale al auditorio de Imagen quién es Merck, sobre todo, cuál es el alcance de su presencia en México y, por supuesto, escala global. Claro que sí, con mucho gusto. Merck tiene una particularidad. Somos la empresa farmacéutica más antigua del mundo. Tenemos hoy 364 años y aquí en México 92 años ya de historia. Empezó en 1930. Tenemos tres divisiones de negocios bien marcadas. Una es la farmacéutica, que la gente conoce habitualmente por nuestros medicamentos. Otra de ellas es la de ciencias de la vida, que nos dedicamos específicamente a ayudar a investigadores y al desarrollo de la biotecnología de otras farmacéuticas inclusive o de unidades de investigación. Y nuestra división de electrónica, que se dedica especialmente a temas muy específicos como pigmentos, control de calidad en alimentos y comidas, los pigmentos perlados de los automóviles, los colores brillantes de los cosméticos. Y, por supuesto, temas de LED o LED, cristal líquido, comunicaciones, chips y microchips. Entonces, nuestra empresa es muy variada. Aquí en México las tres divisiones están presentes. Tenemos una planta de fabricación farmacéutica en Naucalpan, que importa a 42 países, y hay aproximadamente 1.300 colaboradores trabajando con nosotros. Así que somos una empresa de capitales alemanes, pero bien instalada aquí en México. Claro, sí, pues ya más de 90 años. Y recientemente han realizado inversiones justamente en la planta que tienen aquí en Naucalpan. ¿Cómo ha sido esta parte, sobre todo porque a propósito de la crisis 2020, en términos de la pandemia, que no acaba, y luego ha venido una cierta recuperación, etcétera? ¿Cómo ha sido para Merck esa parte y sobre todo lo que han hecho en inversiones recientemente? Por supuesto. Aquí en México nuestra planta exporta ya a 42 países, pero tenemos también la posibilidad de aumentar nuestra participación en exportaciones, particularmente con un producto relacionado con las hormonas tiroidas y con la idea de exportar a Estados Unidos. Hemos invertido en la planta 15 millones de euros para su expansión y además para aplicar a la aprobación de la FDA, lo cual es fundamental para poder entrar al mercado americano. Eso lo hemos realizado este año, la planta ya está funcionando a full, tenemos ya nuestra visita de FDA y nuestra pre-aprobación, así que esperando poder cerrar este tema para, claro, aumentar nuestra capacidad en un 40% para la fabricación de este medicamento, lo cual es realmente muy interesante. Claro, la pandemia no terminó y también nuestra área de ciencias de la vida se dedica a ayudar a otros en el proceso de fabricación de vacunas. Estamos involucrados en más de 50 procesos de vacunas, algunos de los materiales de esas vacunas son nuestros, alguna de la situación desde el inicio hasta el fin está realizado con productos y tecnología y técnicos de Merck, tal vez las más conocidas como AstraZeneca o Pfizer están dentro de nuestra prioridad de producción y eso también ha generado desafíos en términos de logística, en términos de poder abastecer el mercado con esa demanda extraordinaria. Claro, y ahora en esta, pasando la, o ya digamos instalados en la segunda mitad de 2022, ¿qué está ocurriendo, digamos, con el mercado farmacéutico desde Merck México? ¿Cómo se está viendo y cuáles son las tendencias que observas? Claro, es muy interesante. Yo creo que en los momentos de la pandemia la población se ha centrado muy claramente en lo que significaba cuidar sus factores de riesgo, cuidar su enfermedad en caso de tenerles muy estrictos con sus medicamentos y sus controles. Y eso ha pasado claramente en la mitad del 2020 y parte del 2021. Cuando la pandemia empieza a ceder en términos sobre todo de tasa de uso de terapias intensivas y de mortalidad, empieza ya la población a tener una conducta un poco más habitual de lo que tenía anteriormente. Desde nuestro lugar en México, claro, tenemos enfermedades muy prevalentes en las cuales atendemos y hemos encontrado en esta parte del año que esos mercados se han desacelerado de lo que fue el 21 y el 20, ¿no? Con lo cual también vemos con preocupación que la población está empezando a tomar a lo mejor hábitos no tan saludables o le está prestando un poco menos de atención en estas enfermedades crónicas por los hábitos de consumo que vemos. Claro, sin duda, en los momentos de pico, otros medicamentos que están muy destinados a tratar los síntomas de enfermedades como el COVID han tenido picos importantes de consumo, ¿no? Pero hoy por hoy estamos viendo esa estabilización del mercado, lo cual también es un desafío logístico de producción porque nuestros medicamentos requieren mucha planificación y el mercado ya ha dejado de tener también esa estabilidad que nos permite un poco predecir nuestra fabricación. Así que está siendo un poco el desafío. Creo que está en una etapa ya de estabilización y creo que de aquí para adelante vamos a ver un mercado un poco más habitual que en general el mercado en México tiene un comportamiento de crecimiento propio, de crecimiento también de la población y a veces de estas enfermedades que nos afectan, obesidad, diabetes, hipertensión, ¿no? Claro, y justo apuntes algo fundamental porque una de las lecciones de la pandemia quizás no tan visibles, además de lo mucho y lo importante que es la ciencia porque eso básicamente salvó a la humanidad, la investigación y desarrollo y ahí es muy apreciable, digamos, lo que invierten compañías como ustedes miles de millones de dólares en, pues diría, apuestas. Obviamente no son apuestas al estilo casino, pero sí, digamos, a una intención de desarrollar algo que a lo mejor no fructifica y se invierten cientos de millones. Pero la otra lección es pues cómo el COVID impactó distinto a aquellos que tenían mejores condiciones o no de salud, ¿no? Por ejemplo, la correlación diabetes-COVID o diabetes-obesidad, pues es muy clara y creo que eso nos debería dejar una lección de cambiar ciertos hábitos y sobre todo tener más cuidado en las enfermedades crónico-degenerativas. Y justamente ustedes están centrados en algunas de ellas, ya lo mencionabas. ¿Cómo se ve, digamos, esa parte? Porque además también ocurrió que muchos dejaron de atenderse y seguramente había una demanda contenida en la atención de esas enfermedades. Muchas personas no iban al hospital, pero obviamente por obvias razones, porque pues les daba miedo contagiarse. Sí, claro. Yo creo que has tocado varios puntos importantes. Uno es la importancia que nos ha dejado la lección que nos dejó la pandemia de lo importante que es tener parámetros de salud dentro de lo normal, porque la pandemia claramente atacó mucho más fuerte a esa parte de la población. Así que eso es una realidad, es un aprendizaje, pero no necesariamente va hacia la población en cambios de conducta. Y creo que para eso toda la sociedad debe seguir trabajando y toda la sociedad que se dedica a la salud, y nos incluimos sin duda como actores principales para seguir educando a la gente en prevención. Nos parece muy importante para poder hacerlo. Por otro lado, están las enfermedades atendidas. Así que los hospitales no tuvieron posibilidad de atender otras enfermedades. Oncología es uno de los casos muy claros. O déficit de crecimiento es otro de los casos que se vio muy claramente. O tratamientos, por ejemplo, para la fertilidad asistida. Claro, en algunos casos es algo que puede demorarse un poco, pero en otros la demora de ese problema generará para adelante problemas de salud. Estamos investigando y trabajando también sobre esos puntos, con el ámbito público y privado, porque vamos viendo como en algunas patologías que fueron desatendidas en ese tiempo, empiezan a ser más prevalentes o más letales, o aparecen ya en estadios donde el tratamiento tiene que ser diferente, o sea, han perdido etapas de tratamiento. Es un fenómeno mundial, sin duda acá también ha afectado a México, y los efectos verdaderos creo que los vamos a empezar a ver en los próximos dos o tres años, que va a ser el impacto final de esto. Y también nos ha puesto de manifiesto toda debilidad del sistema de salud en cualquier lugar del mundo que no estaba preparado para atender situaciones de este estilo. Creo que sí estamos, como buena noticia, mucho más preparados en el futuro para atender, en caso que hubiera una situación similar, y también la respuesta extraordinaria de los científicos que pudieron sacar una vacuna para COVID normalmente entre 7 y 10 años a tenerla en menos de dos años. Eso ha sido también un enorme avance de la ciencia. Sí, es un gran triunfo de la ciencia. Cristian, siempre un gusto platicar contigo, hay mucho que comentar, pero bueno, pues el tiempo a veces es relativamente breve, pero te mando un gran abrazo, gracias por la entrevista, y sobre todo porque hemos ido, digamos, cada cierto tiempo platicando con ustedes, y además hay otros ángulos también sociales clave que habrá que abordar pronto. Gracias, Cristian. Claro que sí, muchas gracias, Rodrigo, nos vemos pronto. Ahí escuchamos a Cristian Von Schultz-Hausman, el Managing Director de Merck en México y General Manager de la División de Salud.